Aquel día que nos conocimos, la primera vez que nos vimos Tú estabas loca conmigo, yo estaba loco contigo Y nos prometimos que cuando la noche acabara No íbamos de fugada hasta por la madrugada Quisiera adueñarme de tu cuerpo Y hacértelo hasta por la mañana Que las ganas que nos tenemos No deja que paremos No sé, pero hoy yo estoy ¿Qué le doy, qué le doy, qué le doy, qué le doy, más? Bien encendido, porque soy amigo Y le doy, le doy, le doy, más No sé, pero hoy yo estoy ¿Qué le doy, qué le doy, qué le doy, qué le doy, más? Bien encendido, porque soy amigo Y le doy, le doy, le doy, le doy, más Ella no tiene que cuando llegue Con su mirada congelada La vista se endereza Pa' los que tienen eva Y pa' los sapos como yo siguiéndola con la vista Y perdedores como tú se quedan fuera de lista Mira qué ironía La nena ya mía No hay timidez ni nada Me gusta porque es mala Oh, mala, malísimo La nena me salió una diabla a la cama Me pide mi cosa Que no me la quite Que no se la cante Y le dé conto antes Que la nena sabe Que no será suave Que le va a dar como nadie lo ha hecho Y le doy, como si no la volviera a ver Oh, mamá, me sale una diabla a la cama No sé, pero hoy yo estoy Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy, que le doy más Bien encendido porque soy a mí Y le doy, y le doy, y le doy, y le doy más No sé, pero hoy yo estoy Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy, que le doy más Bien encendido porque soy a mí Y le doy, y le doy, y le doy más Es una malvada Le gusta la saltería en la cama Que por la madrugada le dé y no pares Yo soy el que la lleva a los lugares Donde nadie te ha llevado y tú sabes Que de encima de mí no sale Que junto a mi cuerpo te amarre Me siento caliente Dime cómo se siente No quiero detenerme Y le doy, como si no la volviera a ver Adentro es que yo voy na' más De hoy, quizá no volveré a suceder Tengo que aprovechar y le doy Como si no la volviera a ver Oh, mamá Me saliste una diable a la cama No sé, pero hoy yo estoy Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy más Bien encendido porque soy a mí Y le doy, y le doy, y le doy más No sé, pero hoy yo estoy Que le doy, que le doy, que le doy, que le doy más Bien encendido porque soy a mí Y le doy, y le doy, y le doy más No cruz, back Wike Moe City, D&D Wike Moe City, D&D Hyper Music Edu, educándola, compi Educándola, oh Oh, yeah We back Wike Moe City, D&D Wike Moe City, D&D 역 TWE Gracias.